Hola amigo de B-Fit, bienvenido a su segmento de funcionales, le habla su coach JD Performance y el día de hoy tenemos una rutina de Full Body. Bueno, el primer movimiento que vamos a realizar es sumamente sencillo, solamente vamos a utilizar nuestro peso corporal y es un movimiento que muchos lo hemos hecho en gimnasio o en cualquier tipo de rutina, vamos a hacer Jumping Jacks. El movimiento consiste en abrir las piernas y los brazos a la misma vez. Vamos en 3, 2, 1. Este sería nuestro primer movimiento, aquí podemos realizar entre 30 a 40 segundos, eso, abrimos y cerramos piernas, podemos ir o muy rápido o con una velocidad moderada, siempre de puntillas, mirada al frente, brazos arriba, eso, siempre abren y cierran a la misma vez. Este sería nuestro primer movimiento. Ok, ahora vamos a pasar a nuestro segundo movimiento, aquí pueden utilizar tanto el palo de una escoba, botellas de agua, bolsas de arroz o mancuernas, yo voy a utilizar esta pelota de aquí. El movimiento es un thruster, consiste en que vamos a colocar las manos a la altura de los hombros, en caso tal si son mancuernas o botellas de agua, a la anchura de los hombros y vamos a hacer un pequeño front squat, que es una sentadilla de frente, aquí, una vez subimos, hacemos un press de hombro y que nuestros brazos estén a la altura de nuestras orejas. Bajamos los brazos y nuevamente hacemos una sentadilla, este sería nuestro segundo movimiento. Siempre mirada al frente, que la rodilla no pase en la puntilla de los pies y nuestros glúteos hacia atrás, eso, este sería nuestro segundo movimiento, podemos realizar entre 30 a 40 segundos en este segundo movimiento. Eso es. Una vez terminado el segundo movimiento vamos a pasar al tercero, es muy conocido, los llamados burpees. Ok, aquí vamos a realizar entre 30 a 40 segundos. El segundo movimiento consiste en bajar, hacemos un pequeño push up, regresamos nuevamente, hacemos un salto al medio, extendemos y saltamos. Volvemos abajo, salto al medio, arriba, abajo, salto al medio, arriba. En caso de que no puedan saltar y que sea de mucho impacto a sus articulaciones, en caso de alguna lesión, podemos hacer lo siguiente, subimos, pisamos a los lados, arriba y hacemos un pequeño salto. Volvemos de nuevo, pisamos atrás, abajo con calma, arriba, piso a los lados y salto arriba. Eso es. Aquí vamos a realizar entre 30 a 40 segundos en este movimiento. Ok, una vez terminado el tercer movimiento, ya saben, esta es nuestra rutina de full body. Aquí, estos tres movimientos, cada uno lo pueden realizar entre 30 a 40 segundos. Y en caso de utilizar repeticiones, mínimo 10, máximo 15 a 20 repeticiones, todo depende de su estado físico. Aquí vamos a realizar cuatro rondas, cuatro rondas, vamos a descansar entre un minuto a dos minutos por cada ronda. Le habla su coach JD Performance y lo esperamos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!